Hey, como te va, quiero que sepas que, tú y yo, tú y yo, Podemos ir muy bien de la mano, caminar juntos por la invencidad, Quiero ir a donde va, si es mi ilusión, contigo a regresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ir muy bien de la mano, caminar juntos por la invencidad, Quiero ir a donde va, si es mi ilusión, contigo a regresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!